Llegaremos a las tres. Amigos de Radar 107.5 FM y a la gente consentida del programa Las Guajolotas, ellas son las JNS. Y Las Guajolotas número uno. Consentidas de Querétaro, saben que cuando van allá las recibimos con los brazos abiertos. Si no es 90's Pop Tour, ahora por fin una gira con ustedes para disfrutarlas como se debe. Va de salida Metamorfosis. ¿Cuál fue el cambio que más les dejó la gira de Metamorfosis? Ay, Metamorfosis fue una gran gira. Y ahora con Bajo Tu Propio Riesgo, bueno, vamos a despedir Metamorfosis este próximo 17 el sábado. Vamos a estar en Pachuca. Estamos durísimo en ensayos, producción, visuales, en todo para ir ya este próximo 21 de julio a Querétaro. Y pues es de los primeros lugares que vamos a visitar con Bajo Tu Propio Riesgo. Y pues muy entusiasmados, con muchas ganas de llegar a Querétaro. En la rueda platicábamos un poquito del setlist, esto que están preparando para las canciones que no se pueden quedar fuera. ¿Habrá arreglos para algunos temas? Sin duda. Si hay arreglos, sin embargo, la esencia es muy importante para nosotras. Si hay como cositas nuevas, por supuesto el setlist cambió por completo. Hay una mezclita interesante y padre para que bailen, para que se la pasen bomba desde principio a fin. Que no haya momento aburrido, que no haya momento para ir al baño. Que ya sabes, o sea, que no tomen agua. Luego llegan y se toman sus tequilites o mezcalichis o una champaña. Porque sí, queremos que sea un show que realmente lo disfruten mucho. Pagan un boleto con mucho esfuerzo. Entonces nosotras queremos darles todo y más en ese espectáculo. Así debe de ser. Ahí está. Ya saben que Radar nos ubica siempre en los mejores eventos. El 21 de julio, JNS en Querétaro, en el Auditorio José Fortíza Dominguez. Bajo tu propio riesgo. Tómenlo, arriesguense y disfrutarán un gran concierto. Mil gracias, chicas. Gracias.